¡Hola a todos! ¡He vuelto! Es que estábamos en Youtube y estaba saliendo todo mal, no sé por qué Estaba yo intentando hacerme un live así muy mono desde Youtube y estaba todo saliendo fatal Quería leer vuestros mensajes y no llegaban los mensajes Y todo era como una porquería y dije pues al carajo, me voy a Instagram que todo el mundo me ve Y tengo más seguidores aquí y me quieren mucho ¡Uy! Mira que de corazoncitos y de mensajitos, que majos Bueno, voy a esperar a que lleguen todos e ir metiéndoos aquí ¡Muy buenas! No me alburen, si digo algo de meter, por favor, que ya saben que soy española Mira, tengo aquí a Arnold, que siempre me mira con cara de pecador cuando digo una barbaridad Tengo aquí a Tabito que está sujetando la luz Este es en mi cuarto, estamos en mi habitación, tengo ahí medicina porque tengo un catarro Mañana voy a cantar a Catarrada, pero no pasa nada, aquí yo me lo he hecho en directo, ching y su madre Oigan, estoy aquí para daros la buenísima noticia de que mañana sale mi sencillo y mi video Y que estoy muy emocionada porque sé que mi Natarmy y todos mis fans habéis esperado un muy buen rato para esto Y que al final ya se nos ha hecho y que ya vais a ver el video y la canción ¿Qué os ha parecido? Porque me imagino que ya habéis oído como un tantito por ahí La sacaron hoy en Primer Impacto también, un cachito el video ¿Qué os ha parecido? Me estáis diciendo todos que sí, 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 sí Mira Laura a la Sole, que vino a verme al aeropuerto, besitos ¿Os ha gustado todo lo que habéis visto por ahí? ¿Sí? Bueno, pues dame ahí besitos y corazoncitos Ale Jiménez, que siempre me estás escribiendo La Marari es desde Miami, os conozco a todos, la hostia Oye, pues nada, estoy muy contenta Estaba explicando en el YouTube, en el live de YouTube que nadie estaba viendo Estaba explicando que bueno, que esta canción de Nunca es tarde Es una canción que hice con Claudia Brandt y Jason de Sucio Que son los mismos autores que hicimos la canción de Creo en mí Y la hicimos alrededor de septiembre del año pasado En unas sesiones que hice en Los Ángeles Y bueno, pues la verdad que cuando hicimos esa canción Nos quedamos sabiendo que ese iba a ser el primer sencillo Y estábamos emocionadísimos con la canción Y cuando ya la elegimos como sencillo Pues lo primero que pensamos fue en hacer alguna colaboración Yo siempre estoy haciendo colaboraciones con otros artistas en sus discos Y pues raramente tengo yo una colaboración para mí en mi disco Entonces decidí hacer una colaboración con Jesús de Rake Porque pues tiene un talento increíble Estaba buscando una voz aguda para esta canción Y alguien que pueda sostener una actuación en directo Sin que luego me quiera decir que quiera hacer playback Y yo cantando en directo O que quieren que le metan autotune Entonces sé que Jesús aguanta todo eso y muchísimo más Y es un chico que tiene un talentazo increíble Y la verdad ellos han aportado mucho al pop en estos últimos años Y me da muchísimo gusto poder estar cantando con él Porque aparte es un muy buen amigo Y nos conocemos desde hace muchísimos años Te mando un beso Jesús y me estás viendo Que te quiero Y gracias porque es más majo que las pesetas Hostias Y que más cosas Pues nada Hice la canción Ese es mi pie Lo que estoy viendo ahí detrás No penséis que es un conejo O una cosa así rara Es mi pie En el video Hicimos un video que es así como súper futurista Súper cool Lo dirigió Nuño Gómez Que es un director venezolano Y parte del video se grabó también en Venezuela Porque quisimos también un poco apoyar Al talento venezolano Los dos actores que están en el video También son venezolanos Y la verdad que se mueve todo Como en un entorno súper moderno Y así como de Star Trek Como de Mad Max Y me encanta ese pedo Y estoy muy contenta Porque creo que es uno de los videos Así como más modernos Y más cool que tengo Y esos son mis pies Porque cuando me pongo nerviosa Empiezo a mover los pies Que estoy aquí en mi cama Muy a gusto Y este Y nada Estoy muy cagada El video Nada Va a salir ya mañana también Junto con el sencillo Para que no tengáis que esperar Porque eso lo hacíamos antiguamente Que sacábamos el sencillo Y tres meses después sacábamos el video No Aquí ahora se saca todo a la vez A la chingada Para que se escuche todo Y se vea todo al mismo tiempo ¿Y qué más cosas os voy a contar? Vas a interpretar por primera vez el tema Ah sí Es verdad Mañana Voy a estar cantando en el Power Festival Aquí en Buenos Aires Y es la primera vez que voy a estar cantando la canción en vivo Así que estoy muy emocionada Porque me vais a poder ver En el Luna Park Que es un cacho escenario De tres pares de pelotas Y es la primera vez que voy a estar cantando ahí Y me hace muchísima ilusión Porque aparte es en el Día de la Mujer Estamos dando beneficio del concierto al ALSAC Que es una asociación contra el cáncer aquí en Argentina Que apoya a las mujeres de bajos recursos A poder hacerse sus mamografías Y sus revisiones a tiempo Y pues me da muchísimo gusto Porque en el concierto somos todos chicas Y pues nada Vamos a ir con nuestros ovarios Ahí a subirnos al concierto Y a darlo todo mañana Y me da mucho gusto Poder reconectarme con mi público argentino Que hacía mucho que no me veían por acá Llevan ya 11 años sin verme Y pues nada Aquí ha aparecido otra vez Fresca como una lechuga Mis fans están muy contentos He tenido también la oportunidad De ver a muchos fans por la calle de Venezuela Aquí en Argentina Quiero mandaros un beso muy fuerte a todos Deciros que no estáis solos Que me alegro mucho, mucho, mucho De veros en persona aquí Y de saber que estáis bien Y de saber que vuestras familias también estáis bien Que habéis podido cambiaros de país Y que al menos Aunque tenéis que haber dejado todo atrás Solo el veros y ver que estáis bien Para mí significa mucho Y os mando un beso enorme Y sé que pronto todo esto va a pasar Y si Dios quiere va a ser parte del pasado Y Venezuela la verdad que a mí me rompe el corazón La situación en la que está Y todo tiene que cambiar Y va a cambiar para bien Así que os mando muchos besos a todos Y gracias siempre por vuestro apoyo incondicional Y estoy loca por volver a Venezuela Cuando la cosa cambie Cuando echen a Maduro Como se merece a patadas Yo voy para allá Bueno, tengo aquí muchas preguntas Mira, tengo a Mónica Quijano Desde México Que siempre se ha tomado fotos conmigo Desde 2003 Te mando muchos besos Mónica Ya, ya, ya Ya te contesto No me pongas emojis llorando Este, tengo aquí a Moremora Con Ronnie también Os mando muchos besos Ronnie Manuel Que os vi ayer en la calle De ellos estoy hablando hoy ¿No? De Ronnie y de Moremora Porque ellos Son fans que conozco desde hace mucho tiempo Y son de Venezuela Y tuve la oportunidad de verlos allá O sea, estuvo increíble Tengo aquí a Laura Mejía Cruz Que ya es mi PR Desde Miami Besitos, Laurita Viste que bien se me da esto de hacer lives Estarás orgullosa A ver, preguntarme cosas Que os veo aquí Tengo aquí una que dice Que soy la pequeña del Nazarmi Evangelii Bueno, te mando un beso enana Guapísima A ver, estoy en un carro Que no escucho la conversación Bueno, lo siento Me dicen que mande besitos A Darío Barrientos Besitos, mi vida Que te viene el aeropuerto Ya he visto el video En el que sales cantando Me parece maravilloso Tú, mañana yo te veo ahí A saco Paco, chaval Oye Que más cosas Probaste el dulce de leche No, todavía tengo el tarro aquí ¿Sabes qué pasa? Que me habéis regalado Una caja de alfajores Vosotros Luego me han regalado Dos cajas de bombones Acá Ay, va la hostia Vaya trueno Que acaba de caer Eh, qué bueno que estoy Dentro de la habitación Me acabo de cagar Me han dado Dos cajas de chocolates Una caja de alfajores Me han traído el dulce de leche Estoy comiendo Como una reina Aquí en un restaurante Que se llama El Establo Que está aquí en la esquina Del hotel En el que les mando Muchísimos besos Que tenéis unos sándwiches Y unas ensaladas Y unas pizzas De puta madre Y estamos aquí alimentando A todo el crew Están todos contentísimos Este, yo me estoy poniendo gorda Aquí en Argentina Todo lo que había perdido Estas últimas tres semanas Me lo acabo de ganar aquí Con vuestros alfajores El chocolate y la pizza Gracias Os amo Que más cosas Eh, cuando regresas a México Voy a estar regresando a México En abril Voy para allá Eh, porque voy a estar grabando Un disco de rancheras De versiones de toda la vida De Rocío Durcal De Juan Gabriel De Marco Antonio Solís Un montón de canciones Increíbles Eh, que han ido para la historia Y que siento que tienen que volver De alguna manera, ¿no? Quiero hacerle un homenaje a México A mi manera Este, voy a estar haciendo Colaboraciones en este disco Increíbles colaboraciones Con gente Puro mexicano Este, vamos a estar haciendo Un concierto en directo Lo vamos a grabar Y os lo vamos a poner Como un disco Así que lo vais a disfrutar mucho Aparte, lo está produciendo Armando Ávila Eh, y estamos los dos contentísimos De poder volver a trabajar juntos Después de haber trabajado Tantos años en la quinta estación Eh, y estamos súper emocionados Vamos a tener en el disco también Versiones de algunas de las canciones Que, que cante siempre Con la quinta estación Este, pues no sé Como, como algo más Eh, como me muero Eh, en mariachi Y, este, vamos a tener también Un par de canciones inéditas por ahí Así que tenéis que esperar este disco Porque va a estar increíble Mientras Voy a estar también haciendo Eh, canciones de pop O sea, estoy sacando esta De Nunca es Tarde Vais a escuchar una nueva también Dentro de poquito Eh, que va a ser una colaboración Probablemente con Camila Probablemente Probablemente Ahí ya me van a tener que seguir Para ver qué es lo que voy a estar haciendo Pero estoy súper contenta Estoy en un momento de mi carrera Que tengo ganas de hacer muchas cosas Eh, tengo ganas de visitar muchos lugares Después de tener a mi nena Me he dado cuenta que tengo que trabajar mucho Me sale carísima Eh, ah, sí, es verdad Eh, me está diciendo Arnold Que os recuerde Bueno, es que no os lo he dicho O sea, os lo estoy anunciando ahora Voy a estar en el Teletón Eh, también Eh, desde Desde Miami Voy a estar presentándome allá Voy a estar presentando Mi nueva canción también Eh, Nunca es Tarde En el Teletón Como siempre Me gusta mucho apoyar al Teletón Y esa causa A mí siempre me ha movido un montón Y, eh Y de paso Ya que estoy aquí Le mando un beso a Adrián Que Adriancito Y que yo lo quiero mucho Que canta muy bien Y pues ojalá que lo Ojalá que lo pueda ver por ahí En el En el Teletón ¿Qué más cosas? Voy a estar en el Coliseo de Puerto Rico Mira Ustedes tienen que venir al concierto Y yo voy a estar para allá Voy a ir de promoción Y se va a poner buenísimo Se va a poner Se va a poner espectacular Voy a estar ahí el Día de las Madres Eh, quiero ir a celebrar con todas vosotras Ahora que yo también soy madre Ahora os entiendo Ahora entiendo por lo que pasáis Este, estoy loca por subirme al escenario La última vez que estuve en el Coliseo Fue espectacular Eh, y pues nada Quiero que esta vez sea igual O mejor todavía Eh, voy a estar cantando canciones Que en el otro Coliseo no toqué Eh, voy a estar revisitando Pues muchas de las canciones Con la quinta estación Este, voy a estar cantando Pues la frase tonta de la semana Esa no la toqué Voy a estar tocando Sueños Rotos Que esa tampoco la toqué Voy a estar tocando Este, pues todas esas canciones Que no habían oído Desde hace mucho tiempo Las van a oír en este Coliseo Así que los espero ahí Y voy a ver si invito a alguien No sé a quién Pero a alguien invitaré seguro Alguien voy a subir ahí arriba Alguien lo voy a agarrar de mi puerquito Oigan, pues este, nace Voy a contestaros un par de preguntillas Eh, y nada Y me voy a ir a dormir Porque estoy frita Estoy hecha un asco ya Eh, me levanté muy temprano hoy Y tengo un catarro cojonudo Eh, así que déjame contestaros Unas preguntitas por aquí Tienes que venir a República Dominicana Sí, tengo que ir a República Dominicana Este, prontito vamos a estar por allá Eh, no se preocupen Yo sé que han visto que me voy a Puerto Rico Y se han puesto todos celosos En República Dominicana Pero tranquilos Que yo voy para allá prontito Eh, vamos a estar cerrando ya fechas Eh, también seguramente Voy a estar visitando pronto Para tocar y dar conciertos en México Aquí en Estados Unidos Voy a estar yendo también a Honduras Voy a estar yendo a Honduras al final de año Así que por ahí me van a ver Eh, y dentro de poquito También voy a estar yendo para España Y, así que nada No se preocupen Que yo voy a estar por ahí Prontito, prontito ¿Qué más cosas? Síganme preguntando Que me voy Eh, para Chile ¿Cuándo así tengo una excusa para ir? Bueno, yo también quiero ir a Chile Me encanta ir a Chile En Santiago se come también divino A mí, a mí lo que más me importa Es el público Y cómo se come Los sitios México Bueno, ya os he contestado eso de México Voy a estar yendo para allá Todos están riendo con mis palabrotas Y las chorradas que digo Eh, bueno, pues nada Os quiero mucho Os mando muchísimos besos Quiero saludar al Masticacerebros Que es divino Y qué más cosas ¿Qué tal fue trabajar con Nuno? Divino Divino Con Nuno Nuno Es que sabes que pasa En España se dice Nuno Coño Entonces yo le llamo a Nuno Hostia Pues para mí es Nuno Cojones Nuno ¿Qué es eso de Nuno? Para mí Nuno Se va a cagar en mi madre No, pero para mí Nuno De verdad que Es súper talentoso Lo que más me gusta Trabajar con él Es que es súper sencillo O sea Él llega Y si hay que arreglar algo En el set Él llega Y lo hace él O sea Él no pide que alguien lo haga Él va y dice Déjame cambiar esta luz Déjame cambiar no sé qué Y él va y lo hace Ahora eso es Es difícil de ver en los directores O sea Tiene como Como cosas muy 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 sencillas No es muy Modesto Muy buena gente Y tiene un talento increíble Y espero seguir trabajando con él en el futuro Porque Excelente trabajo O sea El vídeo que hemos sacado Está espectacular Y ojalá que nos nominen algún premio por ahí Porque se lo merece ¿Qué más cosas? Aquí uno dice que además está bueno ¿Quién? Nuno Ah bueno mira Pues no me había fijado ¿Qué más cositas? ¿Estás preparada para la locura que vamos a armar mañana Mientras te veamos cantar? Estoy preparada para lo que vosotras queráis O sea Si queréis aventarme ropa interior Si queréis venir borrachas O sea Lo que vosotras queráis No me importa O sea Vosotras venir y armar la desmadre ahí Que sepan que vino Nazarmi Saludos de Cuba Besos a Cuba Que os quiero mucho Este Y allá en Miami Tantos cubanos Os quiero un montón Me casé con uno Y bueno pues ya veis como me fue la cosa Ya me casé Tuve una hija Me convenció ¿Qué más cosas? Alfred desde México Te mando un saludo a ti y a tu perro Mi vida ¿Qué más cositas? Bueno pues nada Me estáis hablando muchas cosas Me vais a traer una botella de tequila Tráeme la hija Yo me la echo Aunque si no luego acabo con el programa de la saga con Adela Ay Dios mío No yo soy lo peor Bueno Os mando muchísimos besos a todos Gracias por venir a mi live Por apoyarme Por quererme tanto ¿Alguna cosa que quieras añadir mi querido Arnold? A la persona que más nos mande de aquí de Argentina De los clubes de fans Que más veces vea el video En un día Le vamos a dejar un pecado acá Entonces explícaselo Acabo de poner una cara como de Lele ¿No? Este Me dice Arnold Que la persona de aquí de Argentina Que más Vea Que más vea Las producciones tenga del video Durante un día Durante el día del estreno O sea de aquí Que más vea el video ¿Cuál el mío? O este El video del estreno Desde que sale 24 horas La persona que más nos mande Explícaselo tú La persona que más nos mande screenshots De que está viendo el video Varias reproducciones Le vamos a dejar un regalo aquí Con Aquí en Argentina Entonces Pónganse busas Hay que ver ese video muchas veces Y a mí que me van a regalar Bueno pues ya saben Les vamos a dejar aquí un regalito Al que vea más el video Desde aquí Desde Argentina Y nada Os mando un beso muy fuerte Os agradezco mucho Os quiero un montón Y mañana nos vemos Y vamos a hacer el animal En el Luna Park Os quiero Os mando un beso No estoy loca Soy así siempre Os amo Y me voy a dormir Adiós Bye Gracias Adiós Yeah Yeah Bye 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 Bye